Y la revisa estadounidense Newsweek lanza una retadora portada contra su propio presidente. Le titula Chico Flojo, lo retrata sentado en el sillón, viendo tele, comiendo frituras. Destaca que en seis meses de administración se la ha pasado 40 días jugando golf, más de un mes, y no ha tenido ni una victoria en el Congreso. Se lee en la portada Donald Trump está aburrido y cansado. Pero imaginen lo mal que se sentiría si hiciera algo de trabajo.